Saludos tribu, espero que estéis teniendo muy buena semana. Los ganadores de la semana pasada del concurso de runas os los dejo en la descripción, que podrán ponerse en contacto conmigo para recibir su lectura de runas. Y no pierdo más el tiempo y que hoy tenemos mucho de lo que hablar. Y vamos con la segunda parte de Historia en el Antiguo Egipto. Una frase de Herodoto da lugar al título de este vídeo. Egipto es un regalo del río. Y efectivamente así es, ya lo comentamos en profundidad en el vídeo de la semana pasada, que os dejo por aquí. Pero hoy nos centraremos en otras cosas. El primer gobernante de Egipto, o el anteprimer gobernante fue en Armer, que gobernó hace unos 5.000 años. Cleopatra VI, la última faraona, murió hace 1.990 años. Tenemos más de 3.000 años de Historia Egipcia. ¿Podré contaroslos aquí a partir de este día? Lo intentaré. Como ya comenté en el anterior vídeo, Egipto tiene dos mitades muy bien diferenciadas. Y esto es así desde el Neolítico. Y ahora, en este vídeo, vamos a ver cómo y por qué es así. Por qué se forman tan dispares estas dos mitades. Y cómo, aunque diferentes, se desarrollan a la par. En esta época de Egipto vamos a hablar de culturas. Pero no de culturas sociales, sino de culturas arqueológicas. Y la diferencia radica en que una cultura social, como las que podemos apreciar vivas hoy en día, se caracteriza por una serie de rasgos de una herencia cultural, histórica, religiosa, folclórica. Cosas que podemos escuchar, ver. Pero, ¿qué pasa con las sociedades del pasado en las que todo esto no nos es posible? Pues las culturas se identifican por la materialidad, por los objetos que nos han dejado. Por esto, se identifican culturas arqueológicas, que presentan una misma materialidad, unos mismos vestigios, aunque posiblemente ellos no se llamaran ni consideraran a sí mismos parte de la misma cultura. Pero, como arqueólogos, lo denominamos así. Así que vamos a hablar de culturas arqueológicas. Y en el Bajo Egipto destacan el Omari, Merimdé, Mahadi o Buto. Buto sonará especialmente porque era una de las zonas más importantes, incluso posteriormente, que la observamos incluso en mitos tan importantes como el de Isisiosiris. Estas culturas se desarrollan entre el VI y el III milenio antes de nuestra era, y las podríamos definir como poblaciones asentadas en los márgenes del río, que por supuesto practican la ganadería, la agricultura y la fabricación de cerámica, que además comienzan a enterrar a sus muertos en necrópolis en posición fetal, como ya vimos en el vídeo anterior, y que les dejan pequeños ajuares, entre los que se encuentran, por ejemplo, estas curiosas figuras de terracota. En estas poblaciones aún no se observan grandes diferencias sociales, porque al ser grupos no tan grandes, no tienen todavía un desarrollo de la jerarquización o de los poderes, que observaremos dentro de no mucho. Son poblaciones muy relacionadas con la zona de Siria, de Canaán y de Palestina. Tiene sentido geográficamente, es un paso muy fácil de llevar. Y especialmente Buto, al estar más cerca de la costa, tiene más contactos con el Mediterráneo. Por eso es una cultura que llega incluso a trabajar el cobre. Buto, como ya digo, era especialmente importante, pues se cree que ya en esta época había dos centros religiosos en Egipto de gran importancia. Uno estaba, evidentemente, en el Bajo Egipto, y otro en el Alto Egipto. El del Bajo Egipto estaba en Buto, y su templo era la Per-Wat-Yud, la Casa del Bajo Egipto. Y ya veremos su compañera en el Alto Egipto dentro de un momento. Hay que aclarar que si se sabe más del Alto Egipto que del Bajo en la prehistoria, no es porque el Bajo fuera más simple o tuviera menos población, sino porque al estar en el entorno del delta, el río se ha llevado prácticamente todos los poblados y todos los vestigios que quedaban en sus orillas. Y los métodos arqueológicos no estaban preparados hasta hace poco para excavar en esos medios, aunque ahora sí, así que se está avanzando mucho en esta área. Pero vamos a irnos al Alto Egipto. ¿Qué culturas arqueológicas tenemos allí? Podemos destacar Gebel-Rambla, la cultura badariense, o Nakada, la estrella del Alto Egipto, la que al final se hará tan grande que se irá comiendo a todas las demás culturas y formará una sola. Digamos que las poblaciones tanto del Bajo como del Alto Egipto se desarrollan a la par. Pero sí que es verdad que tienen orígenes diferentes. Por eso, incluso cuando Nakada fagocita a las demás culturas, las diferencias entre Alto y Bajo Egipto van a existir siempre porque sus orígenes también son diferentes. Las poblaciones del Alto Egipto vienen de poblaciones nómadas del desierto, especialmente el Sáhara, que se van asentando en los márgenes y poco a poco, poco a poco con el paso de los siglos, se convierten en sedentarias, pero pasando por un estadio de trashumancia, de gente que viaja y se asienta por temporadas, toda la historia son procesos. Los enterramientos son similares, también en posición fetal, y también encontramos figurillas, aunque un poco diferentes. Como también la cerámica es algo diferente a la del Bajo Egipto. Pero Nakada hay que explicarla bien, porque es la cultura más importante de la prehistoria egipcia, no solo porque se come a las demás, sino porque va a ser la base de lo que luego será la cultura egipcia que nosotros conocemos. Nakada se divide en tres fases, pero no voy a meterme en esto porque nos volvemos locos. Simplemente, tened en cuenta que las fases de Nakada corresponden a su expansión geográfica, desde su comienzo, hasta que dominan Alto y Bajo Egipto. Después de esta fase de semisedentarismo y de viajar y ser sedentarios a ratos, de verdad se asientan las poblaciones y cuando crecen, comienzan a formarse ciudades, al principio pequeñas, pero cada vez más grandes. Y en mi opinión, esta es la clave de la aparición de la jerarquización social, porque cuando los grupos son pequeños, no hace falta mucho que nadie, que una estructura de poder los regule, pero cuando se empiezan a formar ciudades, cuando empieza a haber mucha gente viviendo junta en un mismo lugar, no solo surge una desigualdad propia de, pues, uno posee más que otro, sino que surgen las estructuras de poder. Podemos tratar mil aspectos sobre Nakada, pero vamos a ir a lo importante. Por ejemplo, su cerámica. Los nakadienses dibujan, tanto en la cerámica, como en pinturas rupestres, escenas de cosas que veremos luego repetirse milenio tras milenio en la cultura egipcia. Por ejemplo, los rituales funerarios en barcos. Vemos muchísimos barcos en la cultura nakada, barcos en las vasijas, barcos pintados en la roca, barcos por todas partes, con gente en posición de luto, que era así porque te estás lamentando hacia el cielo, hacia arriba. Esto es así, esto es verdad. También observamos estatuillas con barbas postizas, un claro signo de los faraones posteriormente. Hay muchísimas ciudades importantes de esta cultura. Por ejemplo, Nukt, una ciudad de paso de las caravanas que venían desde Sudán. Un montón de wadis, wadiminé, wadihamamat... Todos estos wadis son lugares de paso que contienen muchas pinturas rupestres, especialmente que nos muestran no solo escenas de barcos, muy visuales. Otras ciudades como Coptos, Medamud, Aswan o Abidos, donde se encuentran las primeras necrópolis reales. Hay muchas ciudades, pero sí hay que destacar una. Esa es Nehen. La ciudad del halcón. Vaya qué casualidad, porque luego el dios más importante del panteón egipcio, Ra, y su nieto Horus, son halcones. Nehen era una ciudad de verdad. Y una de las pruebas de ello, que es más curiosa, es que se ha descubierto allí una fábrica de cerveza, que se ha conservado porque se quemó y se fosilizó. Es una fábrica de cerveza de 5.600 años, que podía producir unos 200 litros al día. Nada mal. Pero eso nos da una pista de que, además de que no sería la única cervecería, abastecía un gran número de población. Y que a los egipcios les gustaba mucho la cerveza, pero es que se concebía de otra manera. Vamos, que Nehen no era ningún pueblecito. De ahí procedían, de hecho, los primeros reyes de Egipto, aunque se desconocen sus nombres. ¿Y os acordáis de la Perguat-Yud, el templo del Bajo Egipto? Pues en el Alto Egipto tenemos la Perur, la casa del Alto Egipto. Ninguno de estos dos templos se conserva, pero, cosa que no pasa con el del Bajo Egipto, sí sabemos cómo era el del Alto Egipto. Primero, porque se conservan los hoyos de poste, que te dan una idea de la estructura. Y segundo, porque estaba dibujado en varios sitios, así que conocemos su apariencia externa. Era muy, muy raro este templo. Es un templo que estuvo ni más ni menos que 500 años en activo y se elevaba sobre una especie de colina artificial que simulaba la colina primigenia donde supuestamente había surgido la vida de las aguas en la creencia egipcia. También las necrópolis de Nehen son flipantes, pero no entramos en esto porque si no, no terminamos nunca. Solo os diré que hay una sepultura especialmente importante, la número 100 de Nehen, donde posiblemente se enterró Narmer. Pero, ahora veremos quién es Narmer. Con el tiempo, todo se va haciendo más complejo, las ciudades van creciendo, se forman incluso pequeños reinos y surgen los primeros monarcas. Ya desde estos momentos empieza a explotar Nubia, especialmente por su piedra, aunque también por sus metales. Aunque de momento no se construye mucho en piedra, se utiliza más ladrillo de barro, por eso se lo ha llevado todo el río. Uno de los objetos más representativos de Nakada son las paletas. Las hay muy variadas y tienen un claro estilo orientalizante, como decimos los arqueólogos. Aquí os dejo un desfile de paletas y me preguntaréis ¿Dana, para qué servían las paletas? Sabemos que proceden generalmente de depósitos de templos o de tumbas, así que pueden tener un uso religioso en algún tipo de ceremonia, pueden ser para apoyar maquillaje y pintarse, no está claro, hay muchas teorías. Y hablando de rituales y tumbas, el ritual funerario cada vez se hace más complejo, cada vez incorpora más aspectos que forman parte de él, pero seguimos viendo los barcos como motivo recurrente, incluso en las telas de Gebelin, que esto ya es para flipar, porque son telas neolíticas, es que el desierto lo conserva todo. Y ahí tenemos los barcos funerarios otra vez. Por ejemplo, y para que veáis, aunque esto se tratará en futuros episodios, esto es un barco funerario posterior de los de época faraónica. Poco a poco, en las necrópolis se observa que la gente ya no se entierran en igualdad de condiciones sociales. Otro vestigio de Nakada, la escultura del dios Mim de Coptos. ¿Tengo algo que explicar? El dios Mim es el dios de la fertilidad. Y por fin llegamos a la llamada Dinastía Cero, llamada así porque va antes de la Uno, no era la dinastía antes de la dinastía. A estos primeros monarcas se les llama Tinitas porque el último faraón de esta Dinastía Cero, Narmer, era de una ciudad llamada Tinis. Este Narmer, que tanto os he nombrado, es el último faraón antes de la Primera Dinastía, de los faraones que se reconocen realmente como tal. Antes de Narmer se dice que hubo nueve reyes, uno o varios de los cuales se llamaban el Rey Escorpión, que podría ser de cualquier manera pero os aseguro que no era este Rey Escorpión. Pero estos nueve reyes están un poco entre el mito y la realidad. Se cree que existieron, es muy posible que existieran, pero no se conocen sus nombres. Del Rey Escorpión nos queda una maza. Pero hablemos por fin de Narmer. La primera referencia a Narmer la tenemos en un sello. Se le suele representar con una corona y con una barba postiza, signos claros de los faraones. Y también se representa su persona, su nombre, con el jeroglífico del pez gato, pues su nombre, como ya os dije, significa el pez gato golpea. Aunque ese no fue su nombre hasta el final, pues luego lo cambió por meni o menes, según los griegos, que significa yo permanezco. Me he dejado muchísimas cosas por el camino, pero es que si no los vídeos aquí duran media hora y eso tampoco puede ser. Así que vamos a terminar con la necrópolis de Avidos. ¿Alguna vez habéis visto este mito de que los faraones se enterraban con todo su séquito, con todas sus esposas y todos sus esclavos y todos a la tumba con él? ¿Y qué pasa con mis siervos? Pues sí, vamos por ellos. Así como este saco de gatos que son considerados sagrados. Pues podéis decir que eso es un poco un mito porque pasar pasó, pero solo ahora. Las hecatombes funerarias terminan en la segunda dinastía porque, bueno, es obvio porque sentaban muy mal. Y sí, ese es uno de los grandes mitos, al igual de que las pirámides y los templos las hacían los esclavos. Ya hablaremos de eso cuando toque, pero no. En fin, Avidos tiene varios cementerios dentro de lo que es su necrópolis y como era una necrópolis muy cerca de Tinis, recibe gente común, pero también recibe a los nobles de Tinis, incluso a los primeros monarcas. Pero solo voy a hablaros de dos tumbas porque hay muchísimas y es que nos enrollamos. Primero, la del rey escorpión, la UJ, la de este rey, no la de este rey escorpión, ¿vale? Es posiblemente la tumba más antigua hallada en Egipto y además que contenía cosas espectaculares como cerámica griega de importación, un montón de vasijas de vino, o sea, un montón de riquezas y de manjares para la otra vida. Y las de Narmer que son las B-17 y B-18, tenía varias tumbas. Esta ya es una señora mastaba y la mayoría de tumbas de esta necrópolis de habidos, al menos de esta época porque luego vuelve a utilizarse, llevan todas sus hecatombes, la gente se entierra con 300 personas, 52 leones y 7 caballos. Una pasada. Ay, pero creo que debemos llegar al final porque este vídeo ya está siendo muy largo y si sigo hablando no termino. Y me despido por esta semana, tribu. No puedo prometeros a partir de ahora que vaya a ver vídeo todas las semanas porque ya he empezado las clases y no sé si voy a poder. Pero yo lo voy a intentar. La semana que viene quería intentar traeros una narración, otra narración como la que hice de Gilgamesh, pero en este caso de un cuento irlandés que me encanta. En el próximo vídeo de Egipto, que no sé ahora mismo cuándo será, se hablará de las dos primeras dinastías. Y sin más, me despido. Que los dioses os acompañen. Os los dejo en las de expo. Ha surgido esos... hasta llegar... hasta llegar a su límite. después de esta fase decimos de mucho tipo y son muy... Es que de verdad lo de los camiones es pa' flipar. Después para los faraones faraónicos.